Es por eso que desde hace ya muchos años, siempre que enciendo mi porro me lo enciendo planteándome si va a ser el último. Así como cada día. Creemos que vamos a vivir el año que viene. Creemos que el mes que viene estaremos aquí. La mayoría de nosotros está completamente convencida de que mañana se va a despertar. Y vive así la vida. No es cierto. No existe futuro ni pasado en la existencia. Solo existe presente. Así es un buen caminito. Ahora ha tocado volver. Estoy machacado, es que esta mierda de porro me han dejado hecho el pueblo. Ya me lo avisaron que era una mierda allí. No fuméis nunca. O sea, le diría a la gente joven. Mis primos, mis sobrinos, mis amigos. La gente joven que no ha probado nunca un porro y que les ha visto a otras personas en cine con las amistades fumar porros. Dos cosas. Si lo pruebas, te va a gustar. Y lo segundo. Si lo pruebas, no lo vas a poder dejar. Entonces, ¿qué necesidad tenéis de empezar? Yo ahora fumo porros, pero hay otras drogas con las que no he empezado ni las he tocado. Que me hubiesen llevado igual encaminado al final, al abismo. No hay salida para las drogas. La salida de las drogas es no entrar en las drogas. No te quedes rayado como yo. Ahora tengo que estar toda mi puta vida trabajando para que esto no se salga de madre. Un saludo, Patricia de Miranda. Un saludo, Marichanel. Un abrazo, Profeta Musical. Otro abrazo entrañable para ti, J. Bross. Otro abrazo, John 5. No te lo tomes a mal. Solo que sé que me trolleas. Que yo no te he hecho nada. Y sí que es cierto que estáis recibiendo esos acosos y eso es completamente real. Y ayer en la tertulia de escena misterio me volvieron a atacar otra vez. Pero en fin. Me da igual. No me pueden hacer daño. Puedes rodear una bombilla de toda la oscuridad que quieras y no apagará esa bombilla. Pero puedes meter un candil en una habitación completamente a oscuras y la llenará de luz. Estén nerviosos por los quitos porros. Ahora ha venido el problema. Esta es una semana. Y he tenido que volver a ver mis videos para saber que he estado haciendo la semana pasada. No me quites moscas. No me quitan moscas. Que está ahí en Segovia Al comprarme un casco Me hace falta un mono Porque estas son de atletismo Y se me bajan Y hace falta un mono que tenga tirantes Pero de momento El casco Si, el bar de los moritos está muy bien Es una tetería que tienen tabaco de sisa Y tienen té moruno Café y algunos dulces Así es muy malo Pero volveré allí Pero volveré con mi vapeo Porque para fumar mierda no fumo nada Y eso va por el que me lo pasó Y por toda la cuchipandi que lo sabía Que me iban a pasar mierda Porque esto es una puta estafa Donde los únicos perjudicados Son los consumidores Estoy enfadado Ya me ha cambiado el humor Ya estoy otra vez rayado No me gustan los porros No me gusta nada Ni el campo, ni el río, ni nada Quiero porro, gallo aquí, a gustito No, no quiero Que nadie fuma porros Pero eso sí que se los lleven a otro sitio Si a mí me pueden acusar Contra un delito contra la salud pública Por llevar una ficha de 50 euros de jachis en mi bolsillo Por qué no puedo denunciar yo a España Y al gobierno de España Contra un delito contra la salud pública Por dejar que esa ficha que yo he comprado en España Haya cruzado las fronteras Decídmelo Porque no tengo el derecho suficiente Como para imponer Que se normalice la venta y el consumo de esta sustancia Normalizar Que ya es legal El que la quiere la consigue Como todo Esto de la prohibición es una mierda Pero no te vas a comer un asteroide de Marte, coño Te comerán lo que hay en la Tierra O se habrá que hacer algo con lo que tenemos aquí Si ya existe, coño Si está aquí Si hace miles y miles de años que lo usan ¡Todo! ¿Qué coño de hipocresía es esta? Donde no nos dejan indagar En los mundos de nuestra conciencia Este porro es una mierda No tengo fuego Hace mucho viento Gato Gato, un abrazo, hermano Me alegro de que aprecien mi talento Escena Misterio, un abrazo Javi Mezcalito Lucas Asipan Mundial Tomás Clown, me alegro de que estés mejor Mira, para un poco, tío Cuánto me alegro, Tomás Hay mucha gente que te aprecia Y que no te va a dejar caer nunca, Tomás Igual que yo Y nunca faltará alguien que se venga a tu guerra Alberto Canosa ya no es lo que era No tiene su canal Ahora se llama de otra forma De vez en cuando para el viento Se escucha silencio Inmediatamente viene después una brisa Me arrebata la cordura Pienso que es un beso que lanzaste al cielo Que llegó por las nubes volando hasta mi mejilla Te amo tanto mi diosa Mira, por ese puente Que veis ahí Es por el que tengo que ir para ir a Segovia Si las carreteras malas Tiene un pequeño arcén Para caminar y para bici Y puedo ir por ahí Otro día Bueno, voy a dejar este vídeo Que si no se hace muy largo Luego, cuando salga la ruta Voy a estar un rato aquí Cuando salgo la ruta Vuelvo a grabar otra vez por ahí Aunque cueste arriba Espero estar un poco relajado Venga Moritos A todos los que hablan en este vídeo Un abrazo muy grande para todos Si os quiere Hasta luego Chao, chao